Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy es siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú God bless